De verdad que estamos muy contentos e impresionados por esta segunda edición de la carrera infantil. Felizaciones a los ganadores, felizaciones a todos los participantes, a ustedes queridos padres de familia que han estado pendientes, han estado ahí aplaudiendo a sus hijos, también a los otros corredores, y eso es importante porque a través del aplauso, verá que el niño se entusiasma y yo creo que lo motiva y dan lo mejor de sí. En esta ocasión pues estamos acá con ustedes para premiar a los ganadores. Hay bonitos premios, por supuesto, efectivo, hay bicicletas y unos recuerdos de Marrural también a los personeros de Marrural. Muchas gracias por el apoyo, por la coordinación que estamos celebrando con la municipalidad. Yo creo que no va a ser la primera ni la segunda, sino que van a haber más eventos de lado donde ustedes se estarán involucrando. Así que, bienvenidos a todos y esperamos que todos sean de éxito en esta bonita mañana. Señor alcalde, premio a la aplicación de esta mañana, también sería bueno que usted invitara para esta tarde. Esta tarde se pueden llegar tres proyectos, gracias a su administración, a la corporación municipal y también al pueblo de Pazún, porque el pueblo de Pazún es el que paga sus impuestos, es el que paga su ornato. Así que gracias a ustedes, estimados amigos pasuneros y pasuneras, es posible llevar a cabo los proyectos acá en Pazún, Chimalterango. Por favor, antes de que el tribunal caiga la aplicación por esta tarde, necesitamos al número 1308, al niñito o niña que tenga el 1308.